Música Haciendo que todo esto salga pa' delante Cucús en la mesa, bendiciones pa' mi madre Nadie sabe que paso con los tiempos de antes Donde esta ese niño que antes jugaba en el parque Salir del cole, comer y pa' las calles Echábamos el tiempo entre plazas y portales La que ya se andaba en otro grupo de chavales Fumando a escondidas cada martes por la tarde Pichis y petas a sentarse en los pulmones Vamos creciendo y nos hacemos más mayores Con multas en casa y marrones policiales Seguido de unos puños y guantadas de mis padres Roturas de hueso al no controlarme Antes más que ahora soy violento como nadie Me zoscaba en el recreo, en casa y en clase No solo por eso traía partes de expulsiones Eso no era un patio, es un fumadero pa' críos Oliendo a porro desde aquí hasta el quinto pino Chustando triturbos en la puerta al chalecito Mientras los mayores se ponían los chas pa' cinco Sacaba química con THC y camel Fumando en clase, robando a los chavales Tú pillas el móvil, me lo traes, les saco cheles Pillamos media hueva pa' fumar el natural Corriendo van y vienen las agujas del reloj Puede que mañana toque encararse a la muerte Disfruta del momento que no se pase tu arroz Que cuando te des cuenta ya serás un ser inerte Pensando me doy cuenta de las cosas que he hecho De cosas pendientes y en la izquierda ceros No hay nada que hacer, todo ese tiempo ha muerto No se recupera ni con fe ni con dinero Al contrario que el resto alzo la copa hasta el cielo Para brindar por todos aquellos que se fueron Pero al igual que brindo también tiro un trago al suelo Para honrar a todos esos familiares muertos Como las plantas la gente viene y va Pero siempre hay malas hierbas metidas en la cosecha Las buenas casi son lo que las cuentas con tres yemas Las malas se alimentan de nutrientes de tu tierra Estoy echando en falta algún con otro colega No se que andará seguro que le va de perlas Como alpableras siempre va metido En porros, alcohol o cosas por el estilo Cuida los estudios pa' un futuro digno Nadie quiere acabar viviendo como un mendigo Más bien buscan millón que te saquen de aquí Rulando en un Ferrari bebiendo en copas de marfil Lo que quiero decir es que ahora todo es muy distinto Que cuando te des cuenta estás casado y con dos hijos Lo que no hagas hoy a mañana no tendrás sitio Cuida de la familia y de todos tus amigos Corriendo van y vienen las agujas del reloj Puede que mañana toque encararse a la muerte Disfruta del momento que no se pase tu arroz Que cuando te des cuenta ya serás un ser inerte Corriendo van y vienen las agujas del reloj Puede que mañana toque encararse a la muerte Disfruta del momento que no se pase tu arroz Que cuando te des cuenta ya serás un ser inerte Corriendo van y vienen las agujas del reloj Oh c Gracias.